¡Abre, caballeros! ¡Solo que te vas con un solo poder! ¡Para la venta! ¡Y suena el verdad! ¡Solante! ¡Ya está, borracho! ¡Veo mi ropa! ¡Veo mi ropa! ¡Veo mi ropa! ¡Ya está dentro de tu mano! ¡Veo mi ropa! ¡Veo mi ropa! ¡Veo mi ropa! ¡Quiero vaciarlo más que suena el verdad! ¡Solante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es para despedirnos. Venga a su compadre. Venga a su compadre. No se vaya, no se vaya. Con este son, mi compadreo, nos despedimos. Así lo eleged con la empresa. ¡Gracias, vamos! ¡Así va mi compadre! ¡Bienes una vez compadre! ¡Los dos! ¡Bienes laquerra! ¡Bienes laquerra a mi compadreo! ¡Adiós! ¡Con el chapito chivado! ¡Con la carrera! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!